Dios Durkan y Juan Gabriel Estás fastidado Juan Gabriel, lo veo... Hola Palomita, no lo veo cómodo Con ese corte de pelo llegó Paloma al Perú ¡Vamos! Listo, nos preparamos ya Entra Chabelita para la cuenta de Mr. G 3, 2, 1, ¡Va! ¡Buena! ¡Muy buena los dos! ¡No! Cualquier parecido con la realidad ¡Pura coincidencia! Le sacó la peluca o estaba igual A ver, listo, Chableta, ¿qué te pareció lo que viste? ¡Dos mío! ¡Qué difícil escoger! ¡Ay, no! ¡No puedo! No, mira... Bueno, Facundo es un payaso, ¿qué te puedo decir? No, no, pero tampoco es para qué decirlo Perdón, perdón Y así quieres ser el competente, gracias Chabela ¿Para quién es tu voto? No, no, de verdad Súper, súper chicos Pero... Bueno Palomita Yo me voy por Palomita Porque lo ha hecho increíble la verdad ¡Palomita, entonces! ¡Espierta! ¡Dancelada! ¡Perdóname, Facundo! ¡Perdóname! ¿Te molesta, Facundo? ¡Perdóname, Facundo!